Y poco, muñecos, feos, las desfuertes de la destriz, pero no fui para salvar el imperio, de las infías de las destriz, así que necesitas de la vea, paz, perdón, de la... Oye, ¿qué sucede, viejo? No, nada. ¿Y ese de ahí está bien? Oye, esto es raro. Creo que estás en un sueño, viejo. ¿Este es de la vea? ¿Cómo you know? Oye, yo...